Yo ofrecería a toda esa gente que tiene programas y que va a cobrar por un trabajo, entre comillas, extra, yo ofrecería capacitarse en lo que están haciendo a través de la Universidad Popular en diferentes cursos que lo hagan rápido. Tampoco nos da el tiempo, ya el macheteador va a tener que ir a machetear, pero que nosotros podamos inculcarles a ello también la cuestión de la educación, del trabajo y del oficio. Que esa persona, esas 20, 30 que van a pintar una escuela, concomitantemente nosotros podamos generarle una preparación en el oficio, o de carpintero, lo pueden arreglar los bancos de la escuela, o de maestranza. O sea, veamos y utilicemos también esa estructura que es la Universidad Popular como cursos de oficio, que después a ustedes les quede un recurso humano en cada uno de los municipios formado. Y cuando surjan otras cuestiones de convenios entre la provincia y los municipios, macheteo de ruta, limpieza de un lado, limpieza del otro, que ustedes ya tengan esas personas preparadas técnicamente, pero a su vez que asuman la cultura del aprendizaje y del trabajo. Lo que busco fundamentalmente es eso, que nosotros generemos una inserción mucho más duradera que un simple programa que dure uno o dos años.